El Ministerio Central de Reserva, el BCR, aseveró que utilizará todas sus baterías para enfrentar los riesgos que puede generar un eventual colapso en las finanzas de la zona euro. El gerente de estudios económicos del BCR, Adrián Armas, sostuvo que el BCR se encuentra en alerta para implementar todas las acciones necesarias para atenuar cualquier impacto externo. Manifestó que con la información actual de la economía mundial y lo que se observa en el ciclo económico peruano, es muy baja la probabilidad de que eleve la tasa de interés de referencia, señal que da a los bancos para aumentar el costo de los créditos. Armas consideró que una política monetaria expansiva se activaría, si se observa, un mayor deterioro de la economía internacional.